¿Qué pasa con el aficionado? Nosotros venimos con toda la intención de poder pasar la eliminatoria. ¿Qué pasa con el aficionado? ¿Qué pasa con el aficionado? ¿Qué pasa con el aficionado? ¿Qué pasa con el aficionado del mundo? ¿Qué pasa con el aficionado? ¿Qué pasa con el aficionado? ¿Qué pasa con el aficionado?